Música 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 Ay de mis ojos, el alma me pierda, sería un olor de un huracán voló, por qué me miras, ay si no me quieres, oh qué misterio, no sé nunca, se encierra el mundo y no verás, tal vez mañana, ilusión que ha pasado, será un olor, no sé nunca, se encierra el mundo y no verás, tal vez mañana, no sé nunca, se encierra el mundo y no verás, tal vez mañana, no sé nunca, se encierra el mundo y no verás. No sé. No sé.